...todos sabemos que Jerez es flamenco... ...y que el flamenco está presente incluso... ...en las escuelas... ...esta semana en Enred conocemos un proyecto... ...que aúna la tecnología... ...con nuestro arte más universal. En los pasillos del IES Almunia de Jerez... ...siempre están presentes el cante, el toque... ...y el baile del flamenco local. Uno de mis propósitos dentro del aula de música... ...es acercar a los alumnos... ...a la realidad del flamenco... ...hemos hecho entrevistas a bailaoras... ...a cantadores, a guitarristas... ...y el año pasado lo centramos en los grandes olvidados... ...que son los palmeros... ...y después de hablar con ellos... ...de contarnos sus trucos, sus técnicas, su trabajo... ...dijimos, bueno, ¿por qué no profundizar un poquito? Y para profundizar, alumnado y cuerpo docente... ...pusieron en marcha esta máquina rotativa... ...de ritmos flamencos... ...que mula el compás de las palmas... ...y del cajón por bulerías. Empezamos a buscar información... ...y vimos que ya existía una máquina parecida... ...que ya había una máquina parecida... ...y dijimos, bueno, pues aquí está, ¿no?... ...e intentamos pues repetir esa máquina... ...con los materiales que teníamos a mano... ...y adaptándola a las bulerías de Jerez... ...el ritmo de bulerías en Jerez es diferente... ...tiene un soniquete, los artistas llaman soniquete... ...tiene un soniquete diferente... ...están las bulerías para bailar... ...las bulerías fin de fiesta... ...y dependiendo sobre todo del ritmo... ...del tiempo, de la velocidad... ...pues son un tipo de bulerías u otro. A propuesta de Kiko, este profesor de música... ...de origen castellano manchego... ...distintos departamentos se coordinaron... ...para dar forma a este prototipo... ...fabricado a base de material reciclado... ...y de mucho, mucho ingenio. En clase de música, estuvimos pensando... ...cómo pasar esos ritmos que nos dieron... ...que nos dieron los artistas flamencos... ...estuvieron incluso viendo tesis... ...le dieron alguna tesis de la Universidad de Barcelona... ...sobre palmas flamencas... ...y de ahí sacaron los ritmos... ...qué ritmos hay que hacer... ...y luego estuvimos pensando... ...cómo pasar esos ritmos a la máquina... ...por medio de la conversión... ...del espacio en tiempo... ...del tiempo en espacio. Kiko, que era el profesor de música... ...me pasó en este caso... ...cómo tenían que estar las levas colocadas... ...en cada uno de los discos... ...entonces yo pues... ...fuimos viendo cómo probándolo... ...quiz colocando cada una de las levas en su momento... ...y después ya con el movimiento rotatorio del motor... ...conseguimos entonces que se subieran las baquetas... ...y bajaran según como él me indicó... ...a la hora de colocarlo en cada uno de los discos". ¿Y cómo funciona este palmero robótico? La máquina, como habéis podido observar... ...funciona gracias a un interruptor... ...que dentro de este cajón que veis aquí... ...lleva un motor paso a paso. Estamos controlando lo que es un motor paso a paso... ...a través de una placa Arduino... ...que controla el movimiento del motor... ...de tal forma que tú el Arduino va mandándole señales... ...¿vale?, para que el motor se vaya moviendo... ...según tú quieres. El motor consta de un potenciómetro... ...que gracias a él podemos cambiar la velocidad... ...a la que puede girar el eje... ...y así podemos tocar los diferentes tipos de bulería y soleás". Bulerías y soleás... ...que también suenan e incluso se crean... ...en una versión digital de la máquina... ...que da un paso más allá... ...en la apuesta de estos jóvenes por fusionar... ...flamenco y tecnología. Nosotros ofrecimos la idea a nuestros alumnos... ...y uno de ellos, Benito López Cepero... ...pues decidió colaborar... ...y desarrolló una aplicación para Android... ...que ofrece un grabador... ...con sonidos flamencos... ...sonidos de... ...diferentes partes de la música flamenca... ...de caja, de guitarra, incluso de voz... ...y tú los puedes mezclar... ...y aparte puedes añadir tus propios sonidos... ...aprovechando que las pantallas táctil... ...pues vas tocando en esos botones... ...y vas creando tu propia composición... ...tu propio patrón rítmico... ...eso se guarda en una base de datos... ...puedes volver a grabarlo, puedes editarlo... ...e incluso puedes colaborar con otros usuarios en la nube... ...para descargar de sus ritmos, modificarlos". El robot más flamenco de Jerez... ...ha dado al centro una repercusión sin precedentes... ...tanto es así... ...que no han tardado en idear una versión mejorada... ...con la que esperan ampliar fronteras. "...una de las mejoras sería por ejemplo... ...insonorizar el motor... ...hacer que el potenciómetro al accionarlo... ...cambie de manera instantánea... ...no tarde, no tarde... ...y después también que suene más parecido a las palmas... ...otra de las mejoras sería poner las... ...levas en impresión 3D". "...y realizar cada una de las levas de esa forma... ...y para que todas fueran iguales... ...porque al construir cada una por separado... ...era difícil que todas salieran perfectamente... ...y de esta manera ahora pues... ...creo que vamos a conseguir de alguna manera... ...que sea algo mucho más preciso". Acostumbrados a pantallas, cables y botones... ...en este artilugio apenas vemos... ...cartón, madera y algún que otro interruptor... ...pero dejando al margen el hardware... ...y el software que guarda en su interior... ...este diseño tan tradicional... ...también es tecnología. "...es tecnología, claro... ...son diferentes partes de la tecnología". "...tienen por un lado una tecnología... ...que aunque no lo parezca es bastante actual... ...y por otro lado tiene todo un sistema de engranajes... ...que es tecnología... ...que desde hace bastante tiempo está funcionando... ...y sigue funcionando hoy día". Un ingenio que parece salido del siglo XIX... ...para reproducir el flamenco... ...a la manera del siglo XXI.